Hola, amigas y amigos, hoy le voy a hacer la competencia al Forné de Aleya. Voy a preparar una crema inglesa. La crema inglesa nos va a servir como base, es decir, como un culis, que lo podemos acompañar con un helado o con otros postres. Por ejemplo, con el helado de vainilla, me va perfecto, con el helado de chocolate también. Los helados, tal como sabéis, los podéis ver en nuestro canal de YouTube. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Leche, huevos, que van a ser solo las yemas, azúcar, un palo de canela, la piel de media naranja y de medio limón. Vamos a empezar. Ponemos un cazo al fuego. Le echaremos la leche, la canela en rama y las pieles de la naranja y el limón. Y lo vamos a dejar infusionar. Lo dejaremos con el fuego bajo hasta que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, apagamos el fuego, taparemos y dejaremos infusionar. Lo tendremos tapado hasta que se enfríe. Hemos separado de los huevos las claras por un lado y las yemas por el otro. Las claras las guardaremos y si queréis hacer unos merengues, los podéis visitar en nuestro blog, porque se hacen solo con claras de huevo. Vamos a poner ahora las cuatro yemas en un bol junto con el azúcar. Y removeremos bien, lo batiremos bien, con un batidor manual. Ya lo tenemos todo bien batido. Ahora vamos a colar la leche que hemos hervido antes con las peladuras del limón y de la naranja. Incorporaremos la leche poco a poco a la mezcla que hemos preparado. Lo iremos mezclando para que nos quede todo bien integrado. Acabamos de mezclarlo todo y, como veréis, esta crema es muy similar a la crema pastelera. Lo único que nos lleva es maicela. Ahora las vamos a pasar al fuego con un cazo y tenemos que ir removiendo todo el rato, sin dejar de remover para que no se nos hagan grumos. Hemos de tener el fuego bajito sin dejar de remover. No tiene que llegar a hervir. Antes de que empiece a hervir, ya, hemos apagado el fuego. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Hemos sacado ya la crema del fuego. Ahora la vamos a traspasar a un bol y, cuando esté fría, la pondremos en el frigorífico. Y tiene que estar como un mínimo de 5 horas para que vaya espesando un poquitín. Hemos sacado ya la crema inglesa del frigorífico. Han pasado ya unas 5 horas. Y ahora os voy a mostrar la textura que tiene que quedar. ¿Veis? Está un poco líquida. Y así nos va perfecto para ponerla como base de algún postre. Espero que os guste. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!